¡Hola, hola! ¡Hola, todos! Quiero... quiero benditarles... quiero benditarles de triunfo a mi papá, a mi mamá que me está mirando el cielo. ¡Y a la nona! ¡Mi abuela, a la nona! ¡Ay, mi amor! ¡A mi Adelina, a Álvaro! ¡Felicita! ¡Ay, papá! La verdad que le quiero dedicar este triunfo a todos ustedes porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Pero no por el día de la elección, por lo que venimos haciendo en el 2014, que nuestros vecinos nos volvieron a elegir, nos volvieron a ratificar por cuatro años más en Villagécez. ¡Vamos! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Aquí tú! ¡Vamos gente! ¡Aquí tú! Gracias, agradecerles a todos los queselinos y queselinas que participaron en la elección, agradecerles el acompañamiento, agradecerles de corazón que nos hayan reconocido una vez más para gobernar en cada hermosa ciudad cuatro años más. Y la verdad que yo siempre dije, busquen los archivos, que yo era una transición, son cuatro años más y hay que renovar la política. Basta de Arleta, basta de Martínez Sala, basta de Barro, y basta para que eso me lo queden, venía a gobernar, que no conocen nuestra sincrasia, que no conocen la forma que nos manejamos, la forma de vida que tenemos. La verdad que para mí fue una elección muy complicada, porque la agresión fue constante, no había días que no nos agregan en las redes, que no nos agregan con algún video, y nosotros a eso lo apostamos y lo revertimos con gestión y con amor. ¡Ale! ¡Ale! Ante una agresión, ante una agresión inauguramos una obra, ante una agresión no respondíamos y no la bancamos, porque sabemos que tenemos que respetar a todo el pueblo y no salimos a hacer ninguna payasada. Por eso les pido que nos sigan marcando, bueno, vienen marcando, somos un gran, pero un gran equipo gisellino. ¡Vamos! Les quiero agradecer, no solamente al peronismo, sino a aquellos radicales que nos acompañaron. ¡Vamos! 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 Estamos acá todos reunidos para festejar este gran triunfo que queda solo extensivo a toda la comunidad. No hay odio ni rencores. ¡Vamos! 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 Quiero que realmente en un momento muy emotivo es el tercer mandato que vamos a llevar por delante ya llevamos unos cuantos años y la gente sigue confiando en nosotros porque entendemos que hacemos las cosas bien y vamos a seguir haciendo las cosas bien con todos ustedes para posicionar a Villa Gelsen en lo más alto del turismo en la nación para darle calidad de vida a los queselinos para seguir terminando todos los proyectos que todavía están inconclusos Vamos a trabajar aduamente para terminar todos esos proyectos que están pendientes y la verdad la verdad que quiero hacer un un gran reconocimiento a nuestro gobernador Axel Kicillof ¡Vamos! 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 Por el gran acompañamiento por el gran apoyo que tuvimos por la gran cantidad de obras que pudimos conveniar con provincia y bueno sigamos festejando mañana ponernos de logros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!